Dance, 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 dancin' in the dark Como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato te busco Pa' la mujer 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 Dance, 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 dancin' in the dark Pa' la mujer Como hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama quiere cucu En un rato te busco Pa' la mujer 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 Ra' que es genau Pa' la mujer Pa' la mujer